Universitarios y Cultura de Izquierda en la Argentina en los años 20 la trayectoria intelectual de Arturo Arzabal Quintana trata de ahondar los diferentes movimientos en el campo intelectual argentino de este abogado doctorado en Francia y que se inserta en Buenos Aires a su regreso en el año 20 tiene una trayectoria interesante varía por algunos movimientos cercanos a los grupos reformistas luego muy cercano al partido comunista y culmina la década hacia fines de los años 20 muy cercano a los generales Moscone y Waldrich siendo a mi entender el promotor intelectual de la nacionalización de YPF esta investigación intenta demostrar como al estudiar una trayectoria de un intelectual que no ha sido muy reconocido en estudios precedentes se pueden iluminar diferentes aspectos del campo va ampliando, al entender sus prácticas y sus discursos y sus vínculos con diferentes grupos uno puede entender cuáles serán los hábitos y las formas de legitimación y modos de inserción dentro de un espacio más amplio al hacer una trayectoria también de este tipo de intelectuales uno solamente no puede expandir el conocimiento más allá de las grandes figuras que han sido reconocidas en la historiografía argentina los grupos de conocimiento más allá de las grandes figuras